La red trófica o red alimentaria es el conjunto de interacciones alimentarias entre los seres vivos de un ecosistema. Una red trófica está formada por el entrelazamiento de múltiples cadenas alimentarias, secuencia lineal que va desde el productor hasta el último consumidor. En estricto sentido, las redes tróficas no son abiertas sino que terminan formando ciclos cerrados donde todo organismo termina siendo alimento para otro. Esto debido a que los descomponedores y detritívoros terminan incorporando los nutrientes de cualquier ser vivo a la red. Dentro de una red trófica se identifican distintos niveles tróficos, con el primero formado por los productores que introducen la energía y materia al sistema mediante fotosíntesis o quimiosíntesis. Luego, estos productores sirven de alimento a los consumidores denominados primarios, los cuales a su vez serán consumidos por otros consumidores secundarios. Además, pueden presentarse otros niveles de consumidores dependiendo de la complejidad del ecosistema. Adicionalmente, las redes se vuelven más complejas debido a que existe una importante proporción de organismos omnívoros consumen animales, plantas y hongos. Por lo tanto, este tipo de organismos pueden ocupar distintos niveles tróficos en un momento dado. Existen distintos tipos de redes tróficas según los distintos ecosistemas donde se desarrollan y del modelo empleado por el investigador. En términos generales encontramos redes tróficas terrestres y redes tróficas acuáticas, y dentro de estas últimas, dulceacuícolas y marinas. De igual forma, en las redes terrestres, cada bioma tiene sus peculiaridades dependiendo de las especies que lo conforman. Niveles tróficos Los niveles tróficos hacen referencia a la jerarquía de cada nudo de red trófica partiendo del productor. En este sentido, el primer nivel trófico es el de los productores, seguido de los distintos niveles de consumidores. Un tipo de consumidor final muy particular son los organismos detritívoros y los descomponedores. Aunque el modelo tiende a representar la red como una jerarquía ascendente, se trata realmente de una red tridimensional e ilimitada. Al final, los consumidores de mayor nivel también serán consumidos por los detritívoros y descomponedores. Asimismo, los nutrientes minerales que liberan los detritívoros y descomponedores serán reincorporados a la red por los productores primarios. Flujo de energía y materia Un ecosistema es una compleja interacción de factores abióticos clima, suelo, agua, aire y factores bióticos . En este sistema ecológico fluye la materia y la energía, siendo la fuente primaria de energía la radiación electromagnética del sol. Otra fuente de energía son las aguas termales de las fumarolas de las profundidades abisales oceánicas. Esta fuente alimenta redes tróficas muy particulares, únicamente en los fondos marinos. Productores Los productores son todos aquellos organismos que obtienen su energía de fuentes inorgánicas, bien sea la energía solar o de elementos químicos inorgánicos. Estos productores constituyen el nudo de entrada de la energía y materia a la red trófica. La energía solar y la vida La energía del sol no puede ser aprovechada por todos los organismos vivos para su desarrollo estructural y funcional. Solo los organismos autótrofos pueden asimilarla y transformarla en formas asimilables para el resto de la vida sobre la Tierra. Esto es posible gracias a una reacción bioquímica llamada fotosíntesis, activada por la radiación solar captada por un pigmento especializado, la clorofila. Empleando el agua y el CO2 atmosférico, la fotosíntesis transforma la energía solar en energía química bajo la forma de carbohidratos. A partir de los carbohidratos y empleando los minerales absorbidos del suelo, los organismos autótrofos pueden construir todas sus estructuras y activar su metabolismo. Los principales autótrofos son las plantas, algas y bacterias fotosintéticas, que constituyen el primer nivel de la cadena trófica. Por tanto, cualquier organismo que consuma un autótrofo tendrá acceso a esa forma química de energía para su propio desarrollo. Quimiótrofos El reino arquea, unicelulares similares a bacterias, incluye organismos capaces de obtener energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos, litótrofos. Para esto no usan la luz solar como fuente primaria de energía, sino sustancias químicas. Estas sustancias las obtienen, por ejemplo, en las profundidades marinas, emitidas por los escapes volcánicos y, por tanto, también forman parte de la base de cadenas alimentarias. Consumidores primarios Este nivel incluye a los organismos heterótrofos, es decir, que no son capaces de producir su propio alimento y lo obtienen consumiendo productores primarios. Por tanto, son consumidores primarios todos los herbívoros y también los organismos que consumen arqueas quimiosintéticas. Herbívoros No todas las estructuras vegetales son fáciles de digerir como los frutos carnosos que han evolucionado para ser consumidos y contribuir a dispersar las semillas. En este sentido, los herbívoros se han adaptado para poder digerir los fibrosos tejidos vegetales mediante complejos sistemas digestivos. En estos sistemas se establecen relaciones simbióticas con bacterias o protozoarios que ayudan al proceso mediante la fermentación. Omnívoros Los omnívoros son organismos consumidores capaces de comportarse como consumidores primarios, secundarios e incluso terciarios. Es decir, son organismos que consumen tanto alimentos de origen vegetal, animal, hongo o bacteria. En esta categoría entra el ser humano, también sus parientes, los chimpancés y otros animales como los osos. Asimismo, muchos detritívoros y descomponedores se comportan en sentido estricto como omnívoros. La presencia de los omnívoros, especialmente en niveles intermedios de las redes, hacen más complejo el análisis de las mismas. Consumidores secundarios Son aquellos organismos heterótrofos que no son capaces de consumir directamente a los productores y obtienen su energía consumiendo a los consumidores primarios. Constituyen los carnívoros, los cuales ingieren y digieren los tejidos que constituyen el cuerpo de los consumidores primarios para obtener energía y desarrollarse. Depredadores menores Como consumidores secundarios entran sobre todo aquellos organismos que al mismo tiempo se alimentan de consumidores primarios, pueden ser objeto de consumo. En este caso servirán de alimento a depredadores mayores que constituyen la categoría de consumidores terciarios. Plantas insectívoras Otro caso que introduce complejidad en las redes tróficas es el de las plantas insectívoras. Estas plantas son productores en la medida que realizan el proceso de fotosíntesis a partir de la energía solar, pero también son consumidores secundarios y terciarios, ya que degradan insectos. Por ejemplo, especies de plantas de las familias Drosera ceae, género Drosera, y Cerrasenia cezae, género Eliampora, crecen en las cimas de los Tepuyes, montañas tabulares de arenisca con suelos pobres en nitrógeno. Este tipo de plantas han evolucionado para obtener el nitrógeno de los cuerpos de insectos e incluso de pequeñas ranas. Consumidores terciarios Son organismos heterótrofos que se alimentan de otros consumidores, sean primarios o secundarios. En el caso de los omnívoros, también incluyen en su dieta a los productores directamente. Aquí se encuentran los superdepredadores que son organismos capaces de depredar a otros, pero no son objeto de depredación. No obstante, al final de su ciclo de vida terminan siendo consumidos por carroñeros, detritívoros y descomponedores. Superdepredadores Se considera que están en la cima de la pirámide alimentaria, siendo el principal superdepredador el ser humano. Casi todas las redes alimentarias poseen uno o más de estos superdepredadores, como el león en la sabana africana y el jaguar en la selva amazónica. En los ecosistemas marinos están los tiburones y la horca, mientras que en los dulce acuícolas tropicales están los cocodrilos y caimanes. Carroñeros Algunos animales se alimentan de cadáveres de otros animales que no fueron cazados por ellos, tal es el caso de los zopilotes o buitres, así como también algunas especies de hienas. La hiena manchada sí es capaz de cazar. Se trata, por tanto, de consumidores que se alimentan de consumidores de cualquier nivel trófico. Algunos autores los incluyen en los descomponedores, mientras que otros niegan esta ubicación debido a que estos animales consumen grandes trozos de carne. De hecho, hay algunos depredadores que actúan como carroñeros cuando escasea la caza como los grandes felinos e incluso el ser humano. Parásitos Las distintas formas de parasitismo también son un factor de complejidad de las redes tróficas. Una bacteria, un hongo o un virus patógeno consumen al organismo parasitado e incluso causan su muerte y, por tanto, se comportan como consumidores. Descomponedores o detritívoros Incluyen la gran variedad de organismos que contribuyen a degradar la materia orgánica una vez que los seres vivos mueren. Son heterótrofos que se nutren a partir de materia orgánica en descomposición y abarcan bacterias, hongos, protistas, insectos, anélidos, cangrejos y otros. Bacterias y hongos Si bien estos organismos no son capaces de ingerir directamente porciones de materia orgánica, son descomponedores muy eficientes. Lo logran gracias a que secretan sustancias capaces de disolver los tejidos para luego absorber los nutrientes. Detritívoros Estos organismos consumen directamente la materia orgánica en descomposición para obtener su alimento, por ejemplo, lombrices de tierra que procesan la materia orgánica, la cochinilla de la humedad, onicidea, escarabajos y muchas especies de cangrejos. Hasta aquí hemos llegado con nuestro video. Si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibir mucho más contenido asombroso. Hasta la próxima.